La convocatoria está dirigida a jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 23 años, brindando la posibilidad de definir su situación militar y obtener valiosos beneficios que les permitirán continuar con sus estudios. A partir ya de este mes se está reconociendo una bonificación de 586 mil pesos al mes, subió del 30% al 50% un salario mínimo legal vigente y con esto quiero decirles es que nosotros como Armada, como institución militar, estamos siempre en pro del bienestar de ustedes. Es así que con esta muy buena noticia lo que quiero decirles es que, jóvenes, aparte que van a cotizar pensiones y garantías y todos sus gastos normales de la manutención van a estar cubiertos, la institución les va a reconocer 586 mil pesos por mes en cada mes de que usted preste su servicio militar. Tenemos las dos modalidades que comprenden en los jóvenes que son bachilleres que serían 12 meses y 18 meses de servicio para aquellos jóvenes que no tienen el bachillerato y al menos han cursado hasta quinto de primaria. Los jóvenes interesados podrán registrarse y conocer más sobre el proceso de incorporaciones a través de una línea telefónica. Se pueden comunicar a la línea 315-847-5794, 315-847-5794, usted marca ese número o le envía un mensaje de texto o un whatsapp y allí un incorporador nuestro lo va a atender de la manera más calurosa. Allí en nuestro distrito de incorporación a ese joven le harán una serie de chequeos que comprenden exámenes a nivel psicofísico. Esos exámenes van a determinar la aptitud o no la aptitud del joven. Si el joven es apto, ese mismo día en horas de la noche iniciaremos un desplazamiento totalmente gratuito, terrestre a la ciudad de Coveñas, donde el joven iniciará esta hermosa aventura. La Armada de Colombia invita a todos los jóvenes a considerar esta convocatoria como una oportunidad única para su desarrollo personal y profesional. A todos aquellos jóvenes que deciden prestar el servicio militar con nosotros y definen su situación militar a bordo de la Armada de Colombia, van a tener una oportunidad de oro y es que si lo desean de esa manera van a poder continuar con la carrera. La Armada de Colombia tiene un concepto el cual obedece a una movilidad vertical y es que aquel joven que ingresa para prestar el servicio militar va a poder tener todas las oportunidades para poder seguir creciendo y llegar a lo más alto en la institución. El joven Vallecaucano, no deje perder esta oportunidad y recuerde que se están pagando 586 mil pesos mensuales como bonificación en parte de prestar el servicio militar con nosotros. Y recuerde que recibirás una bonificación de 586 mil pesos al mes por prestar el servicio militar con nosotros. La Armada de Colombia insta a todos los jóvenes a aprovechar esta invitación a pagar el servicio militar con la Armada de Colombia.